Un tema que preocupa y mucho en medio de toda esta pandemia y en el marco en el que nos encontramos actualmente es el aumento de precios, que por momentos parece hasta injustificado y supongo que debe ser así, pero es muy llamativo y sobre todo en los productos de limpieza, como han aumentado hasta un 50% o incluso más. ¿Han tenido alguna reunión acerca de esto con los comercios? Sí, nosotros hemos recibido más quejas, sobre todo de usuarios y hasta de algunos comerciantes en los cuales veían que en otros lugares había un aumento de precios. Sí es importante en esto entender que cuando llega la cadena de productos a Trenkelaugen ya tiene 2, 3, 4, 5 intermediarios y en el cual el producto empieza a subir, sobre todo con el que lo produce. Entonces, a veces el producto cuando lo va a vender el comerciante en Trenkelaugen ya tiene un aumento y este comerciante no puede tener mucho margen de maniobra. Aún así, igualmente, vemos entre diferentes lugares de comercios de Trenkelaugen, algunos que son locales y otros que no, una diferencia de precios en algún producto similar. Entonces, nosotros sí hoy creemos, y creemos que es muy importante, tratar de que todo el vecino de Trenkelaugen intente en lo que puede comprar el comerciante local. ¿Por qué? Porque si hay un aumento de precios en una cadena que no es local, nosotros estamos primero pagando caro y segundo enviando esa plata que debería quedar en Trenkelaugen a otra localidad que no es la nuestra. Entonces, sí hay una cuestión importantísima en esto y el compromiso ciudadano, tanto nosotros como institución, para tratar de charlar y hablar con los supermercados, con los comercios de limpieza o almacenes, para ver cómo están poniendo sus precios. Y después la otra que hay que denunciar, porque cuando hay abuso, ya no importa qué tipo de comerciante es o qué tipo de cadena, sino el abuso es valo para cualquier persona que quiere comprar. Así que nosotros en eso tenemos que colaborar, porque estamos en una situación muy difícil, muy compleja, que nunca se vivió y todos debemos colaborar. Hoy, si vemos, solamente han aumentado los productos en los cuales más consumo hay. Y a mayor cantidad de producción, el producto debería tener un costo menor. Así que estamos preocupados y si elevamos a las entidades provinciales y nacionales que nos representan, el pedido de, por favor, que donde se inicia la cadena, no tenga aumentos y no tenga subas, porque si no llega a las localidades del interior, sobre todo a las que estamos bastante lejos de Buenos Aires o de los centros de producción, con un costo elevado. Eso, sumado a que la gente va a perder el poder adquisitivo, puede llegar a generar un detenero muy grande. Y ahí, además, otra problemática. Hoy hay muy pocos comercios que son los que tienen permitido abrir. Todo el dinero, el flujo de plata que hay hoy en la ciudad, o en las distintas ciudades de la provincia, está yendo todo hacia un mismo lugar. Entonces, está concentrando la transferencia de recursos. Si encima aumentamos los precios, esa transferencia se va a ver más rápida y si esto se extiende en el tiempo, va a ser un problema enorme la falta de dinero. Nosotros hoy debemos aportar un grano de arena y tratar de ser solidarios. Hoy el que tiene la oportunidad de vender, va a subsistir, va a pasar la cuarentena y va a seguir vendiendo. El gran problema lo tiene el que no puede abrir. Y el que no puede abrir, no puede marcar precios, no puede subir ni bajar sus productos, y no va a poder vender y no sabemos cómo va a sobrevivir a la cuarentena.